No, 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 solamente quiero... Espérame, no, espérame. No, no, no. Gané Colombia, aquí voy a llegar el jueves. Vea cómo va a llegar. Venga, parceras. ¿Qué vas a hacer si gana Colombia? ¿Qué vas a hacer si va a ganar Colombia? Si queda campeón del mundo, miren, todo el programa en bikini. La verdad. Todo el programa en bikini. Un balde de la victoria. Porque es todo lo que ganan ustedes. Por eso. No, 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 por eso. Un balde de la victoria. Por eso, cuando gane se los voy a hacer. O sea, probadita. Probadita. ¿Qué dice el bello público? Probadita. Probadita. A ver, a ver, a ver. Probad. Ok. Si gana Colombia, neta, sí voy a estar todo el programa en vestido de baño y no me va a importar nada. La neta. Pero que este partido. Este, este, este ya quedó contra Inglaterra. Yo estoy tan segura y a mí me encanta estar tanto en traje de baño. Sí, sí, sí. Sí le ganamos. Sí, exacto. Ahora, nada más. Yo tengo que perder. Entrevista, entrevista sobre lo que estás diciendo. Este programa, no somos machos, no te obligamos, no nada. Lo estás haciendo porque quieres. Si no me digan y si son machos. No, cállate. Cállate. No, la verdad, este programa. Yo soy la reina de este programa. Sí, sí. Yo decido lo que quiero hacer. Es tu programa. Y pues si me quiero poner una tanga, me la voy a poner. Eso, qué belleza. Qué bonito. Gracias, como siempre. No, no, no. ¿Qué creen que yo acaso salgo de fiesta? Pues no, claro que no. Solo para tocar, ¿no? Solo para tocar, ¿no? Obviamente, solo para trabajo. Oye, ese medallón que te dieron ahí de Montezuma está bellísimo. Qué bien le queda, ¿no? Es espectacular. Vamos a poner la foto de Juan Hernández, que la verdad, sí, yo era un ente ese día, pero hoy vengo muy repuesta. Muy bien. Y aparte todo el mundo se divirtió mucho, supongo, porque yo no me acuerdo. El que más se divirtió fue Jan después de la metralleta y el fusilamiento que le tocó a Jan. Sí, pero eso no duele, eso no duele. Vamos a conocer al invitado del día de hoy.